Un arpegiador, un sintetizador y un sampler son suficientes para armar la pieza on the run. Primero disparo el arpegiador. Aquí. Ahí está el arpegiador. Lo que estamos escuchando es un secuenciador lanzando cuatro notas, un hi-hat. Y con estos controles voy a mover los filtros. Este es un control de filtro de pasada en dos. Voy a abrir y cerrarlo. Pero el juego consiste en darle espacio. Uso también un resonador el cual reduce el ancho de banda y lo acentúa. Cuando yo subo la frecuencia el resonador reducirá el ancho de banda de la frecuencia seleccionada. Aquí amplía, al cerrarlo, amplía el ancho de banda. También tengo un envolvente de ataque de filtro. Esto afecta al ataque del filtro y le permite actuar con esa sensación. Es divertidísimo. También tengo una serie de samples cargados en donde vienen los sonidos de las risas, el avión, la aguja del aeropuerto. Diferentes samples que ocurren en la pieza. Por ejemplo, este. ¿Lo escuchamos? Aquí debajo está. Ahí está. Sonando. A los pasos. Puedo ir abriendo y cerrando los diferentes sintetizadores que dan la sensación de un avión pasando como este. Así como este, la pieza tiene diferentes amplios. Yo tengo que mover esto en vivo para generar diferentes sensaciones de la pieza. Todo esto lo logramos con un arpegiador TOR del software Propeller Head Reason. Existen diferentes softwares que emulan el secuenciador original que usó Roger Waters para crear esta pieza. Espero nos acompañen para divertirnos en la noche del show de Pink Floyd con los Black Jackets. que nos acompañe más No. 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 Gracias.